Quisiera leer con ustedes en esta noche en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo diez. Y vamos a leer desde el versículo treinta y cuatro Hechos capítulo diez y versículo treinta y cuatro. Si usted tiene una Biblia, sería muy importante que usted abra la Biblia en este libro. Es el quinto libro del Antiguo Testamento viene Mateo Marco Lucas Juan y luego sigue este libro Hechos de los Apóstoles en el capítulo diez y el versículo treinta y cuatro. Dice así. Entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predica hacemos al pueblo y testifica hacemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio. Todos los profetas que todos los que en el creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En esta noche quisiera enfatizar el mensaje del Evangelio en el versículo cuarenta y tres. El último versículo que leímos dice de este dan testimonio. Todos los profetas que todos los que en el creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora apreciados amigos El apóstol Pedro es el que está pronunciando estas palabras y él se encuentra en la casa de un hombre llamado Cornelio. Y él fue allí para predicar el mensaje del Evangelio. Fue la primera vez que se predicó el Evangelio a los gentiles y Dios escogió la casa de este hombre Cornelio. Para que siempre se predicase el Evangelio por primera vez a una persona que no era judía. Ahora quisiera. Decir que el apóstol Pedro cuando comienza a dar su mensaje y quiere asegurarse de que Cornelio entienda que lo que él viene para presentarle. Es verdad es un mensaje real verdadero Un mensaje en el cual él puede confiar y. Y Por eso él comienza hablando de como él mismo era testigo de lo que él estaba anunciando. Es decir, él se presenta a sí mismo como una persona que conoció de manera personal al Señor Jesucristo. Quien es el salvador presentado en el mensaje del Evangelio. Y el primer punto que quiero resaltar en este versículo cuarenta y tres en esta noche para nosotros es que aquí encontramos un testimonio contundente. Cuando se nos presenta alguna noticia cuando se nos presenta algún mensaje o cuando se nos presenta alguna oferta que es sumamente interesante, que es sumamente llamativa y muy importante Generalmente quisiéramos estar seguro de la veracidad de esa oferta de ese mensaje y el apóstol Pedro predicando en la casa de Cornelio. El quería a dejar bien claro a Cornelio que el mensaje que él estaba predicando era un mensaje confiable, un mensaje verdadero, un mensaje en el cual ellos podían creer. Y entonces, por eso él dice de este dan testimonio. Todos los profetas quisiera hablar brevemente sobre este primer punto. Tenemos un testimonio contundente El apóstol Pedro comienza a hablar de su propia su propio testimonio y él está diciéndole a Cornelio. Yo le estoy les les estoy hablando de una persona a quien yo conocí con una persona con quien yo compartí con una persona con quien yo caminé con una persona con quien yo comí con una persona. Con quien hable. Era el señor Jesucristo durante tres años y medio El apóstol Pedro anduvo con el señor Jesucristo a calle arriba y calle abajo en la tierra de Judea. Y el apóstol Pedro podía hablar con propiedad de todos los milagros que Jesús hizo de todas las sanidades. Podía hablar con propiedad de todas las palabras que Jesús predicó. Podía hablar con propiedad de su vida perfecta, santa y justa y podía hablar con propiedad de su muerte. La apóstol Pedro podía decir yo estuve presente en todo ese proceso de su crucifixión. Mis ojos le vieron allí clavada en una cruz de manos y pies Yo le vi resucitar y además. Habiendo resucitado, dice él, Nosotros comimos y bebimos con él y nosotros somos testigos de como él subió al cielo y está a la diestra de Dios en el cielo. Y entonces el apóstol Pedro dice Pero no solamente está el testimonio mío. No solamente ustedes pueden confiar en mi propio testimonio, sino que también tenemos el testimonio de todos los profetas. En las escrituras podemos mostrar que todos los profetas desde tiempos antiguos estaban hablando y anunciando el advenimiento de Cristo. Hablaban del nacimiento del hijo de Dios y hablaban de él como el Mesías y el apóstol les dice de él dan testimonio. Todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora el tiempo es breve para hablar de todos estos testimonios, pero. Cuando hablamos de los profetas de la antigüedad es casi imposible no pensar, por ejemplo, en el profeta Isaías. El profeta Isaías setecientos años más de ciento setecientos años antes de Cristo. El habló de su nacimiento y el dijo aquí la virgen concebirá y dar a luz su hijo y llamará a su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Eso lo profetizó el profeta Isaías. Como setecientos años antes que Cristo naciera y el mismo profeta Isaías habló de la muerte de Cristo en la cruz. Si usted tiene una Biblia en su casa sería muy interesante y usted lea Isaías capítulo cincuenta y tres, por ejemplo, donde el profeta Isaías nos habla de una manera muy especial de la muerte de Cristo en la cruz. Tenemos el testimonio de los profetas. Pero hay un testimonio también de un profeta de la antigüedad llamado Juan el bautista Juan el bautista. El conoció en persona al señor Jesucristo el bautizó al señor Jesucristo. Estaba emparentado con el señor era medio primo hermano del señor. Y Juan el bautista dijo un día señalando a Cristo. El dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, amigos, pudiéramos hablar de tantos testigos de la antigüedad que hablaron del hijo de Dios como el Salvador. Me viene a la mente ahorita Enoch el profeta y no vivió antes del diluvio antes de no ver el profetizó de la venida del señor en juicio en un día por delante. El era un profeta y el habló que la venida del señor dicen la carta a Judas de la carta de Judas. De modo mi amigo que lo que le estamos hablando en esta noche es algo verdad, Algo en lo que usted puede confiar algo en lo que usted puede a depositar su confianza que usted puede aceptar y creer. No estamos hablando de una religión a inventada por los hombres. No estamos hablando de algo que diseño una persona en alguna oficina. No, amigo, estamos hablando de la palabra de Dios, el mismo señor Jesucristo. El predicó el Evangelio del reino y el mismo ordenó a sus discípulos y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. De modo que el mensaje que le estamos presentando en esta noche es un mensaje creíble. Tenemos testimonios contundentes en las escrituras y nosotros mismos, querido amigo, no estamos hablando una teoría. Yo no fui una escuela para aprender de la Biblia. Sencillamente hoy el Evangelio hoy la gracia de Dios manifestada en la persona del señor Jesucristo le recibí como mi salvador personal el 10 de junio del año 84 le puedo hablar con propiedad. El es mi salvador El salvó mi alma y yo sé que voy al cielo de modo que le estamos hablando algo que hemos experimentado y vivido en nuestras vidas. Somos testigos del poder de Cristo para salvar. Pero no solamente tenemos aquí un testimonio contundente El apóstol Pablo nos habla de un salvador competente, un salvador competente. El dice desde Dan del terence de Dan del terence de dan del terence de dan del testimonio todos los profetas que todos los que en el creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ha querido amigo en esta noche quisiéramos hablar brevemente de este salvador es un salvador competente. Es la persona que usted necesita para ser salvo en la persona que Dios ha señalado como el salvador. En primer lugar, quiero mencionar el problema de nosotros porque necesitamos del salvador. Porque nosotros somos pecadores. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que todos nosotros somos pecadores. Dice Dios en su palabra. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Querido amigo, querida amiga, usted y yo ante los ojos de Dios somos pecadores, pecadores. De hecho cometemos pecados porque nacimos con el pecado. Y somos pecadores culpable La palabra de Dios dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su propio camino. Es decir, cada ser humano es responsable ante Dios de su propio pecado. Somos pecadores y somos culpables de nuestros pecados. Somos responsable ante Dios por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios también nos enseña que en nuestros pecados no tenemos ningún poder, ninguna potestad, ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. No podemos ofrecer nada a Dios a cambio para el perdón de nuestros pecados. No hay ninguna religión que pueda garantizarme el perdón de mis pecados. No, no hay nada que humanamente el hombre pueda hacer para conciliar con Dios el problema de sus pecados. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La Biblia nos enseña, mi amigo, que el hombre más bien en sus pecados es esclavo del pecado. De modo que la razón por la que necesitamos de un salvador y un salvador competente es esta porque somos pecadores perdidos, perdidos por causa de nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice claramente, mi amigo, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio ha querido amigo usted y yo necesitamos de un salvador y la palabra de Dios nos presenta a un salvador competente. Y lo primero que quiero resaltar es que él es un salvador único. Cuando él nació Allá en Belén El ángel que se manifestó a los pastores. Digo estas palabras Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David en Belén. Un salvador que es Cristo. El señor ha querido amigo él es el único salvador autorizado en las escrituras. La palabra de Dios nos dice que él es varón aprobado por Dios. Y el apóstol Pedro en otra ocasión predicando el hijo en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos el salvo y el mismo señor Jesucristo dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al padre, sino por mi único salvador. Pero no solamente la vida dice que él es único salvador. La Biblia también le llama a él un poderoso salvador, un poderoso salvador. Y querido amigo, cuando él fue a la cruz, los hombres pensaban que estaban teniendo dominio. Autoridad poder sobre el señor, pero el señor no. El señor Jesucristo dijo Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibir de mi padre era un poderoso salvador. Y cuando él fue a la cruz allí en la cruz del Calvario El mismo entregó su vida. Si usted lee los relatos del evangelio, dice que Jesús expiró y los soldados que vinieron para quebrar los los huesos y las piernas de los que habían habían sido crucificado para agilizar su muerte. Se sorprendieron que el hijo de Dios ya había muerto a mi amigo el con poder entregó su vida y con poder el la volvió a tomar al tercer día de entre los muertos. El apóstol Pedro dice aquí yo soy testigo El resucitó. Yo fui a la tumba. Ahí vi los lienzo puesto el sudario a donde pusieron al señor. Yo entre la tumba y lo vi la tumba estaba vacía. Él se presentó a mí mismo. Yo lo vi con mis propios ojos. El hablo conmigo y él me comisionó de predicar este evangelio a un poderoso salvador. El murió y resucitó al tercer día y la Biblia nos enseña que el murió por nuestras transiciones y resucitó para nuestra justificación. La Biblia dice que él está sentado a la diestra de Dios en el cielo y él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios un poderoso salvador. Pero la Biblia dice también que él es el autor de eterna salvación para los que le obedece un salvador competente. Ha querido amigo la persona que recibe a Cristo como salvador personales salvo por la eternidad que salvador competente. Jamás podrá pensar en perder su alma aquel que tiene a Cristo como salvador. El señor Jesucristo dijo de cierto de cierto dijo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida no vendrá a juicio a eso porque el apóstol dice aquí de este dan testimonio. Todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero terminó. Menciona una cosa más. Tenemos un testimonio contundente creíble. Tenemos un salvador competente. Aprobado por Dios. Quisiera hablar brevemente, amigo. Tenemos aquí una oferta consecuente. Una oferta consecuente dice de este dan testimonio. Todos los profetas que todos los que en él creyeron. Es decir, mi amigo, cuando usted oye el Evangelio como algo verás. Un testimonio tan contundente de este mensaje. Cuando usted habla cuando usted oye de un salvador competente, aprobado y aceptado por Dios. Eso trae sobre usted una responsabilidad consecuente. Hay una consecuencia. Y lo que se espera es que te crea que usted crea en el mensaje que reciba la persona predicada en el mensaje. El apóstol Pablo dijo palabra fiel. Un testimonio contundente palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amigo, hay una oferta amplia y perfecta de salvación para todo ser humano. No hay una sola persona en el mundo que no pueda ser salvo. La salvación Dios la ofrece a cada individuo se lo ofrece a ustedes en esta noche. Pero solamente a los que creen. Que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Amigo, pregunto por qué usted no ha creído en el Evangelio? Porque usted no ha creído en el Señor Jesucristo. Quiero leerle rápidamente un versículo que encontramos o una escritura que encontramos en Juan capítulo cinco. Dice así primera de Juan capítulo cinco El que cree en el Hijo de Dios. Tiene el testimonio en sí mismo. Estamos hablando de un de un testimonio contundente. Tiene el testimonio en sí mismo el que no cree. Fíjense lo que dice aquí a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado de su hijo que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su hijo han querido amigo. No creer el testimonio es hacer a Dios mentiroso. Pero creer el testimonio es tener el testimonio en sí mismo es tener al hijo tener la vida eterna. Ha, querido amigo, dejamos este mensaje contigo. Qué oferta de salvación para esta noche si tú. No quieres escapar del pecado de las consecuencias terribles del pecado en la perdición eterna. Si quisieras estar seguro de ir al cielo de estar en la gloria y de ver con tus propios ojos al bendito salvador en la gloria. Cree en el mensaje del Evangelio Cree en el Señor Jesucristo recibele como tu salvador personal y serás a mi Señor le ayude el bendiga su pleno. Buenas noches. Es un privilegio para mí es ir invitado. Soy el hermano Alcimides Velasco de Venezuela, como ha dicho el hermano Daniel vivo en el estado Falcón. Y trabajo aquí en la obra en este país al norte de la América del Sur. De modo que es un privilegio para mí estar con ustedes Allí en New Jersey. Vamos a leer una porción en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo cuatro. Un pasaje que tiene que ver con una mujer de Samaria que tenía una profunda necesidad espiritual que fue satisfecha. Vamos entonces al Evangelio según Juan. Capítulo cuatro, versículo cuatro. Dice al versículo cuatro le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de ya de Samaria llamadas y caro. Versículos de él estaba allí el pozo de Jacob. O Entonces Jesús, cansado en el camino, Se sentó así, junto al pozo, que era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar algo. Y Jesús le dijo dame de beber. Versículo nueve La mujer samaritana le dijo Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan en decir. Respondió Jesús y le digo si conocieras el don de Dios. Y quién es el que te dice dame de beber. Tú le pediría y el debería agua viva. La mujer le dijo Señor no tiene con que sacarla y el pozo es fondo de donde pues tienes el agua viva. Versículo trece respondió Jesús y le dio cualquiera que tomare de agua volver a tenerse. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá se jamás. Si no, que el agua que yo le daré será en el una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo Señor dame esa agua. Para que no tenga yo se ni venga acá. A sacarlo de su le digo ve llama a tu marido. Y ven acá la mujer le digo no tengo marido Jesús le digo bien han dicho no tengo marido. Porque cinco maridos han tenido y hasta ahora tienen nuestro marido. Esto ha dicho con verdad. Le digo la mujer Señor me parece. Que eres profeta. Versículo veinticinco le digo a la mujer ya sé que ha de venir al mes y han llamado el Cristo. Cuando el venga no declarar a todas las cosas de su le dio. Yo soy el que habla contigo. Un poco más abajo. Dice El El versículo que vamos a Ale, vamos al versículo treinta y nueve. Muchos de los americanos de aquella ciudad creyeron en el con la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los amaritan o a él y le rogaron que se quedase con ellos y él se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de ella y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el salvador del mundo. El Cristo. Este es un pasaje aleccionado para una persona que pudiera encontrarse en esta reunión virtual. Usted está oyendo desde su casa la palabra en base a la a la tecnología digital Los adelantos de la ciencia. Pero Dios lo sabe todo y en estos tiempos de cuarentena nos han permitido predicar el Evangelio usando. Esta tecnología virtual ha sido una bendición porque desde aquí o oyendo la palabra tiene de los que están aquí tienen en su alma una profunda necesidad espiritual. Y no está a la vista de todo eso está escondido aquí psicólogo. Parapsicólogo. Algún profesional que tiene que ver con la parapsicología. No solamente hay uno. Esta mujer traía una profunda necesidad. Ella esperó que no hubiera nada nadie en el pozo donde ella tenía la costumbre de venir a sacar el agua. Ella tenía problema. Y ella no quería tener trato. Como otras personas y llegó allí al mediodía y era la hora sexta. Contando desde el amanecer hasta el mediodía. Con seis horas. Y ya llegó allí. Y allí estaba el señor esperándola. El señor había venido allí con un propósito definido. La Biblia dice que a él era necesario pasar por Samaya. Esa no era la ruta corriente y tradicional. La ruta era salida de Jerusalén en Judea. Bajaban esa cuesta muy pendiente hasta llegar a Jericó. Cruzaba en el río Gordán. Seguían por la ladera del río Gordán en la parte de volvían kilómetros más arriba a cruzar otra vez. Y llegaban al Valle de Bailón y luego subían a Nazaret en un viaje de varios días. Pero el señor siguió la ruta que los judíos no le gustaba tomar. Porque entre judíos y samaritanos había un un viejo conflicto. Pero el señor no vino a dialogar con los conflictos, no el vino a derribar la barrera. La barrera que se paraban judío del gentil de la derribó, derribó la pared intermedia de separación. No hay barrera. Hay familias que están. Con un rayas levantada. No se trata en el trabajo. Hay Hay personas que cumplen sus labores como otros, pero hay un silencio entre ellos porque hay un viejo problema que no se quiere arreglar por el orgullo. Pero allí estaba el señor. El conoce la necesidad de tu alma. El hace una exploración como hizo con esta mujer. El estaba esperando. Y cuando ella llegó, vio el extranjero y ella sabía que han cumplido. Por la manera de vestir y le extraño que hubo yo estuviera aquí al mediodía. Estaba alcanzando del cambio. El estaba a la expectación de su llegado. Ya sabía que ella venía a tal hora porque les dio. Reconocen los detalles más escondidos de tu vida. No conocen el dios. Ella llegó silenciosa. Hechó la cuerda larga con un envase que traía abajo en el pozo profundo. Deja como había dejado ensicar. Era la vieja. Así que. Y se acaba en la agua y llenó su canta. Y ella se iba. Pero el señor le habló con un toro. Especial mujer, dame de beber. El es Dios. El es humano, cien por ciento perfecto y al mismo tiempo en Dios perfectamente. El en su naturaleza. Están esas dos personalidades, la personalidad humana y la personalidad divina. No hay otro como en. El se hizo hombre. La Biblia dice grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles con asombro. Predicado a los gentiles creído en el mundo. Y finalmente, habiendo muerto en la cruz, fue recibido arriba en gloria. El ha vencido. No hay una provisión a tu alcance para la salvación de tu alma. Cristo. Ahí estaba la mujer. Como tú, siendo un judío, me pides a mi debe de que soy mujer samaritana. El señor rompió la. Le digo a la mujer samaritana, el que me viene de esta agua, volver a tenerse. Pero yo tengo un agua que se debe de esta agua no tendrás de jamás. Y aunque esa agua será en el adentro, una fuente que salte para vida eterna. Uy, eso le gustó una mujer. El hablara de algo adentro, porque el problema de ella estaba adentro. El problema nuestro está adentro, el pecado. No traemos de Adán. Somos por naturaleza pecadores. Y andamos en este mundo buscando algo como esta mujer. Lo había encontrado en la religión que ya mostró al Cristo. Le dio ustedes, los judíos adoran en Jerusalén. Nosotros adoramos aquí en este monte. Nuestros padres adoraron aquí también el señor no, no vino hablamos de religión y estaba hablando de religión. El hijo ha llegado la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán al padre. Y en Jerusalén y en este monte en el sin, sino que el padre busca tales adoradores que le adoren espíritu. Y en verdad no es religión. No, yo tenía mi religión. Yo era muy católico. Yo como servía también de monaguillo asistente del ministro religioso. Yo llegué a la conclusión de que aquello no salvaba y salir de ese sistema. Y fui al materialismo. Pero finalmente leyendo una Biblia. Era un reto que había hecho. No tengo oportunidades de decir todos los detalles, pero comencé a leer la Biblia para demostrarle a uno que era el dueño de la Biblia que ese libro tenía contradicciones y leyendo la Biblia. Yo me hablo a través de su espíritu santo y reveló mi pecado y me reveló a Cristo. Y un día lo recibí como mi salvador. O la mujer digo Señor dame de esa agua para que no tenga yo se ni venga aquí a sacarla. El Señor quería tocar un punto álgido en la en la vida de ella y le dijo de llama a tu marido y ven acá con él. O con una tecla sensible. Ella dio no tengo marido. El Señor dijo esto ha dicho con verdad. No tengo marido porque han tenido cinco maridos y el que ahora tienen no es tu marido. O que pronunció el envió. O. El podía ver mi tristezas. Mi gemidos. Mi soledad no era feliz. Pero andaba buscando algo que me hiciera feliz. Yo decía Tiene que haber algo en el mundo que llene el corazón de lo. Y lo encontré leyendo la Biblia encontré a Cristo. Si fue esta mujer no fue que ella tuvo un encuentro con Cristo. Inicialmente fue que Cristo tuvo una un encuentro con ella. El Señor quiere tener un encuentro contigo en esta noche. Quiere hacer esa exploración. Ese es un veo llegar abajo a ese sótano donde hay tantas cosas hasta traumas que se arrastran cadena. Solamente el Cristo. O la mujer le dijo Señor me parece que tú eres profeta. Y ella empezó a hablar de religión. No, no. Usted necesita salvación. Yo no salida la religión católica para meterme a la religión evangélica porque no, no fuese salvo. El Evangelio no es una religión es Cristo. Cristo es el San. Si lo dice el aquí. La mujer le digo a que ellos después que habían oído el Cristo. Decían a la mujer ya no creemos solamente por su dicho porque nosotros mismo hemos oído y sabemos que verdaderamente es el salvado del mundo. El Cristo y como nos decía nuestro hermano Daniel es para poder ser salvador. Tuvo que ir al calvario a preparar la salvación. Ese es el Evangelio. Un día cinco de enero del año mil novecientos sesenta y ocho. Yo estaba sola con Dios. No sabía cómo era que tenía que recibir a Cristo. Pero yo sí sabía una cosa. El murió en la cruz por mí y en la cruz derramó su sangre. Bueno, yo sé, yo, yo no lo sabía que había muerto en la cruz por mí porque uno dice Cristo murió por los pecadores, pero uno nunca recibe la obra de Cristo en la religión de una manera personal. Eso lo hace uno cuando el Espíritu Santo lo ilumina y lo va llevando El Espíritu de Dios a tener un encuentro con el Cristo del calvario del gol. Los que seguimos lo puso su vida en beneficio nuestro para arrancarnos del alma el pecado para siempre y echar en lo más profundo. El pecado que el tinta y uno nunca más volver a tener un reencuentro con esos pecados. No, los he hecho como en lo profundo del mar. En los sepulta allí y nunca más volverán a resucitar. Todo lo que fue dejado allí no es de vida nueva. De modo que el el señor le habló a esta dama. ¿Y qué hizo ella? Ella dejó su cántaro allí. Ella iba a buscar agua. Tenía una necesidad en la familia de tomar agua, pero más profunda que la necesidad de llevar el agua a la casa era la sequedad de su alma. A todos los sedientos venida a las aguas y a los que no tienen dinero de ni compra sin dinero y sin precio. El agua de la vida. En la Biblia hay una mujer que se extravió agar con su hijo. Perdió el camino. Y habían habían andado errante y el muchacho se tenuó y estaba a punto de morir. Y ella lo puso debajo de un arbusto dijo agar. No veré cuando Ismael muera. Y el muchacho estaba decidida. Y allí había agua, pero ellos no lo sabían. El muchacho lloró y Dios oyó la voz del muchacho en el cielo. Esa profunda aflicción. Así era la mujer. Ella, mujer, llegó allí, triste, aconjojada, Llevando su vergüenza. Haber un crédito que está todo es en una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es la cosa había pasaron. Eso se llama en la Biblia, la vaca de la regeneración, la renovación en el espíritu santo. Esa mujer o el pueblo. Hay un hombre allá en el pozo. El me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ya que no asombra. Cómo puede saber cosa en el pueblo? Nadie lo sabe. Tenía un sexto marido oculto que quizás en la oscuridad de la noche se hacía presente. Nadie lo sabía, pero el señor lo sabía y conocía su historia vieja que había tenido varios fracasos matrimoniales y su vida era un desastre conyugal. Pero ya estaba uno que había venido no a reformar esa vida, transformarla a convertirla en una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo nueva creación es las cosas bien pasaron y aquí todas con ella no hay. La mujer de costando así le pasa a uno. O yo fumaba de y hacía maldad. Y tenía Otro vicio veo. Y yo no era feliz. Me pregunta y ahora bueno que esto me hizo feliz porque es todo lo que esto hacia el hombre de la vida es vana. Todo es ilusión. Todo es vanidad de vanidades. Como digo, el sabio es como todo el bandido. Solo Cristo en la realidad. Dice. Muchos de los amaritanos de aquella ciudad creyeron en el con la palabra de la mujer que la mujer estaba predicando. Eso había sido impresionada por la exploración y la salvación que recibió. Pero lo que ya andaba buscando. Así es cuando uno encuentra la salvación. Usted no tiene eso, verdad? Bueno, no digamos eso. No tiene esa bendición. Cristo solamente puede dar y el tanto alcanza. Y aquí dice el yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Quinta el que el pecado fuera. Limpia el corazón y él se sienta en el trono de tu alma. Y él va a ser el que va a ordenar un paso. Como dicen a mí. No quiere ser salvo. Que yo samaritanos. Fueron salvo por la palabra de aquella mujer que se va a convertir también en un instrumento de beneficio para otro. Yo cuando llegué a mi casa, salí de la casa en un mes de julio del año mil novecientos sesenta y seis. Y en enero del año mil novecientos sesenta y ocho cinco de enero yo fui salvo. Yo le hice una carta a mi mamá, que era muy religioso, diciéndole que había encontrado lo que por años había buscado. Y una tía mía cuando yo llegué allá estaba muy molesta con mi familia. Me dio su cobrino como me ha hecho eso. Yo le dije mire y hay un estado baño buscando la verdad. Y ahora que he encontrado la verdad, usted me está sugiriendo que abandone la verdad por seguir lo que seguía antes o no es un salva día. El Cristo. Mi familia, poco a poco, mi hermano menor, mi mamá. Hace falta que alguien en tu casa donde no hay creyente de comience. Haga el milagro en su vida por la limpieza del pecado por la sangre de Cristo. Usted va a comenzar una vida nueva y un trabajo nuevo. Como esta mujer fue a sus familiares, a su vecino a predicar en la palabra. Y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho, Porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente es el Cristo el salvador del mundo. Pero yo puedo decir él es el salvador de mi alma. Una alma de esos siete mil millones de personas más que habitan en el mundo, pero individualmente. Yo soy de Cristo. Y el hermano Daniel. Eh? Predicó primero. El también es Cristo. El el mismo la fecha en que él fue salvo. No me equivoco fue por allá por el año mil novecientos ochenta y seis. Yo fui en el mil novecientos sesenta y yo tenía veintidós años y tengo. Casi cincuenta y cuatro años que recibe. Oye, otra persona. ¿Quién produjo ese cambio? Cristo. Él vive. Él ha resucitado y él vive en el poder de una vida indestructible y el vuelve. El viene otra vez. Y que va a pasar con tu conflicto, con tu trauma, con tus cadenas, como esta samaritana. Y aquellos otros amaritanos que tenían una religión sin salvación. No confunda religión con salvación. Religión lo tiene mucha gente. Salvación es algo diferente. Recibe a Jesucristo que el todo suficiente. La sangre de Jesucristo el Hijo de Dios que vive para siempre puede limpiar en esta noche. Tu alma de todo picado y como esta samaritana y aquella compañía de personas que vinieron a él también dieron testimonio que lanzan. Y allí se estableció indudablemente en esa aldea de Sicar una comunidad de creyente. Una iglesia de Cristo allí a su debido tiempo. Donde Cristo era el centro de cada persona que el Señor. Haga propia su palabra y el bendiga tu alma con la salvación. Vamos a orar. Gracias. 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 Gracias.